¡Suscríbete al canal! En donde van a haber películas, series, conciertos y bueno, de estas series es Entra dos Lunas, que es una serie que filmamos hace como cuatro meses y pues estamos estrenando con el canal y estrenando la serie, entonces estoy muy contenta, muy emocionada de que por fin después de dos años de pensar en una idea para regresar a la televisión, de repente ya se hizo realidad y aquí estamos, estamos a punto de estrenar. Día 236, semana 3, febrero del 2013, dolor de cabeza, ojos irritados, temblorina. Otra vez siento como si me hubieran atropellado. Todos los días nos buscamos en el espejo con la esperanza de encontrar a alguien más, alguien más joven, alguien más feliz. Pero ¿quiénes somos realmente? En Latinoamérica tenemos tantísimo contenido de calidad extraordinaria, que qué mejor que hacer un solo canal para este contenido de Latinoamérica. Pues sí, la verdad es que hacía mucha falta y bueno, pues por eso llegó Mundo Fox, estamos muy contentos y pues muy contentos de estar con Fox de la mano para estrenar dos lunas, que ya tenemos muchas ganas de que se estrene, de hecho se estrena el 18 de febrero por el canal 217 de Skype, ese va a ser, ahí va a estar Mundo Fox, así que para que no se la pierdan. Nunca nos imaginamos algo así. Tiene nueve años, por Dios, ¿de dónde sacó una pistola? ¿Solo se oyó un disparo? Sí, por ahora. ¿Cómo se llama la niña? Se llama Ana Freeman, lleva poco tiempo en el colegio, vive con su papá, el representante de Estrellas Bruno Freeman. Son dos hermanas y tú haces los dos personajes. ¿Qué tal fue el reto de hacer estos dos personajes? Están diferentes aparte. Fue interesante, ¿no? Mira, dos lunas habla un poquito de la dualidad, ¿no? De quiénes somos en realidad los seres humanos, ¿no? De la careta que damos al mundo y de la persona realmente que tenemos dentro de nosotros y habla de la dualidad de los seres humanos y Soledad, que es una psicóloga, tiene esta doble personalidad, que pues que vive en el mundo nocturno, que es una DJ y pues obviamente son los dos lados opuestos, ¿no? Soledad es el día, lunes, la noche. ¿Usted puede esperar aquí, licenciada García? Tranquilice a los padres o hágase cargo de los niños. Ilsa, Soledad García, de todos nuestros asesores, es la psicóloga con más experiencia en intervención en crisis. Tiene 15 minutos. Hola, Ana. Me llamo Soledad. Sé que tienes miedo, pero créeme, yo tengo más miedo que tú. Yo también perdí a mi mamá. Después de tanto tiempo de no hacer televisión, lo menos que podía pasar es que regresaras y regresaras con todo, haciendo lo que querías hacer, porque tú, aparte de actuar en esta serie, hiciste la producción también. Así es. Sí, bueno, realmente yo creo que soy una actriz o una mujer que no se queda quieta y siempre está buscando la forma de hacer cosas diferentes. Yo me aburro muy fácilmente, entonces quería contar esta historia de quién es el ser humano en realidad, de lo que nos enfrentamos cuando nos miramos al espejo esperando encontrar a otra persona siempre, ¿no? Y de alguna manera pues nos juntamos con todos los escritores, me asocié con Epic Menio, con Argos, que creyeron en mí una vez más y pudimos hacer este proyecto realidad. Tengo una muy buena noticia, carnal. Acabo de encontrar a la nueva musa de Hombra. Se llama Luna. Sé que son cuatro directores maravillosos, pero platícanos un poco quiénes son. Son Carlos Carrera, Pity Paul, Sergio Guerrero y Jerry Rodríguez. Son cuatro directores que vinieron a darle su sello a la serie y a cada uno de los capítulos, cada quien dirigió un capítulo diferente. Y pues no sé, yo antes de... nunca había trabajado en un mismo proyecto con varios directores. Y antes de empezar a rodar, pues yo decía, híjole, ¿cómo vamos a hacer para que todos los capítulos se vean iguales y no parezca que... ¿No? Una mezcla de... sin embargo, se ha logrado bastante bien. ¿Tienes el sentido contrario, Marta? ¡Párate! Entonces, ¿qué pasó con tu hermana? Vuelo en un accidente. Pues ya todos estamos ansiosos de que se estrene este próximo 18 de febrero en el canal 217, que es el nuevo canal de Fox, un canal de latinos para latinos, se llama Mundo Fox. ¿Qué le puedes decir, por favor, a todo el público para que no se pierdan esta serie? Pues que es una serie que habla de... de esta búsqueda incansable que llevamos los seres humanos de encontrarnos y de descubrirnos y de saber quiénes somos para... para podernos quitar la máscara y amar de verdad. Así que no se la pierdan, yo creo que les va a gustar mucho. ¿Cuántos capítulos tiene? Tenemos 13 capítulos en esta primera temporada. En una serie de 13 capítulos que seguramente no se va a quedar en la primera temporada. Eso depende de todos ustedes. Así que ahí veremos a ver qué. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí. Así, gracias. Y bienvenida siempre. Gracias. Ella es Bárbara Morillo, soy Vanessa Restrepo y continuamos con más de Skyview. No te despegues. Y te recuerdo que ya puedes estar en contacto conmigo a través de Twitter en arroba panerrestre, donde te responderé cualquier duda o comentario. Es momento de despedirme. No sin antes recordarte que tenemos una cita todos los lunes en Sky One o en las repeticiones toda la semana en el Mosaico 100. Yo soy Vanessa Restrepo y esto fue Skyview. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!